Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me cuerdes Y ahora que quieres regresar, y ahora que quieres regresar Yo no siento nada, absolutamente nada mi amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo otro amor, y hasta se olvida nada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando te olvidas no te olvida Así es el amor, cuando tú amas no te olvida Y te loco la palma hacia arriba ¡Todo de diversión para ti, Pucalba! ¡Pucalba! Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor El chababuelo era moraya, antes de ti ser protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, no digando de mi amor Cuando de pronto una mañana, ansiando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir Vas a llorar cuando te acuerdes Vos te creeré un lezo que ya es tarde, mi amor ¡Picao, chera, vida! Te he sumado, señora, cuando me acuerdas Malo, maquena, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando me acuerdas Malo, maquena, te creí buena Ahora te matas y me dejas con mi pena Y las palmitas arriba Va, 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 más arriba Va, 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 más arriba Semi, witness, dance Lo máximo, ¿eh? En ella, curuna Todo es diversión, todo es diversión Te conocí, quise en mi vida el sol y el color Quizás de míos todos tus gestos, su amor, tu valor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te veo, me causas daño Te he querido borrar de mi mente, de mi corazón Manten con tu plasma de las cosas que hablan de amor ¡Pato! ¡Pato! Quiero toque aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Mis ojos sin el ser, en tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto ¡Uy! Y la gente es frate La gente es pila de fraternidad ¡Sí, sí!